Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y pues bueno, les traigo una noticia más. Vamos a hablar del ecumenismo. Y bueno, el encabezado de esta noticia nos dice, inician reunión entre iglesias católicas y evangélicas para promover la unidad de ambas. En otras palabras, ecumenismo. Pero bueno, vamos a leer la noticia, es muy corta. Dice, la tarde del jueves 8 de septiembre, el Papa Francisco tuvo una reunión con los altos directivos de la iglesia cristiana en Italia para discutir acerca de la unión entre evangélicos y católicos. Evangélicos y católicos. Y yo sé que muchos evangélicos me siguen, así que, pues bueno. Entonces, no se reúne con cualquiera, sino con los altos directivos de las iglesias evangélicas. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice. Dice, el pastor Giovanni Traitino, de la iglesia evangélica de la Reconciliación, fue invitado al Vaticano junto a otros seis pastores de diferentes ciudades de Italia. En otras palabras, llegaron siete. Y pues bueno, ahí está el pastor. Es el señor de lentes. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, tras la llegada de los pastores al Vaticano, el Papa oró el Padre Nuestro con los siete. Es interesante la estrategia que usa el Papa. No rezó un Ave María. Rezó un Padre Nuestro. Y un Padre Nuestro tranquilamente cualquier denominación lo puede hacer. Cualquier denominación cristiana. Él es muy astuto. El Papa es muy, muy astuto. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Traitino se encontró con el Papa Francisco, este último le agradeció por la reunión haciendo énfasis en el diálogo entre las iglesias cristianas y católica. Diciendo que ha tenido una aceleración inesperada en los últimos años. ¿No? O sea que el ecumenismo en los últimos años, yo diría casi, casi desde Juan Pablo II, ha tenido un avance increíble. Pero bueno, vamos a seguir leyendo la noticia a ver qué más nos dice. El pastor destacó la intención de la iglesia evangélica, de la reconciliación. ¿Quién quiere reconciliarse? La iglesia evangélica. Ellos buscan la reconciliación a los perdidos, los cristianos y el mundo. Ella añadió que esta reconciliación debe ser gracias a nuestras raíces comunes, incuestionables y agradecidos por tener al pontífice un hermano y un aliado. Un hermano y un aliado. ¿Quiénes buscan todo esto? Los protestantes. En este caso, las iglesias evangélicas. ¿Qué más nos dice? La unidad se realiza en pasos. Estamos en el camino de eso. Respondió el Papa. Ah, traitino. El Papa dijo, no, esto es un proceso. Vamos por pasos. Y bueno, es un proceso que viene ya desde ratos. Pero algún día todos se van a unir para adorar un día. Nosotros sabemos cuál es ese día, ¿no? El domingo. Ese va a ser el chicle para pegarlos a todos. En pocas palabras. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, Francisco añadió que después de los acontecimientos de la historia que distanciaron a los cristianos en la reforma protestante, debemos orar, arrepentirnos de las cosas que no hacemos bien y caminar juntos. ¿No? Olvidémonos de la reforma protestante, ¿no? Prácticamente lo que está diciendo. Para que los cristianos puedan caminar en unidad, Francisco argumentó que cuando hay cosas malas en el papado, usted debe pedir perdón. Y el perdón debe tener el estilo de Dios, que es olvidarse de todo. Olvidémonos de la Santa Inquisición. Olvidémonos de cómo perseguimos a sus antepasados. Wickley, Tangentline, Juanjus, Lutero. Bueno, me puedo ir de largo, ¿no? Ya que los evangélicos tienen sus orígenes en la reforma. Pero olvidémonos de eso, olvidémonos de todo eso. Eso quedó en la historia, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más dice? Ya dice. Para nosotros todo esto es una gracia. Estoy seguro de que Francisco hizo un avance de unos pocos siglos en la iglesia. Esta relación privilegiada y diría providencial con el aumento en gran medida la sensibilidad del diálogo con las iglesias evangélicas. Una sensibilidad cada vez mayor en la escuela del espíritu. Pero Francisco fue capaz de incorporarlo en la realidad actual. Dijo el pastor Raitino al diario Orsevatore Romano. Y pues bueno, hasta aquí llega la noticia. Y aquí hay unos comentarios interesantes de las personas. No los voy a leer. Unos a favor, otros en contra. Y pues bueno, la gente está dividida, ¿no? Acá miren, no ecumenismo, dice Lorena Marí. ¿No? Increíble. Y bueno, acá dice Amador, Amador. Dice la Biblia que aún los justos serán engañados. Dios está a la puerta. Él viene pronto, oremos, porque vienen días malos. ¿Cómo se cumple toda la palabra de Dios? Sofía Zapata. Luis Guillermo no tiene comunión a luz con la, con debía. Bueno, eso es ecumenismo. Qué triste. Solo que no son de Cristo. Lo harán y así será. Esto se llegará a cumplir. El camino al anticristo preparado. Escapamos por nuestras vidas. Increíble. Yo dudo que estos sean adventistas. Más que seguro son evangélicos. Pero ahí está. No todo el mundo está de acuerdo. Las opiniones siempre son divididas. Y pues bueno, miren hermanos. Creo que los comentarios le dijeron todo. Y realmente esto se viene. Y se viene la ley dominical. Porque eso es lo que va a unir a los protestantes con los católicos. Ya que ellos comparten esa creencia en común de descansar los días domingos. Incluso a veces yo hablo con evangélicos. Y me dicen, no, si la Biblia dice que hay que guardar el domingo. Y yo les digo, bueno, déme un pasaje bíblico. No, que ahí está en tu Biblia. Búscala. No, pero dame un pasaje bíblico. No, no hay. No hay. En la Biblia nunca hay un solo texto que diga de que nosotros debemos de guardar el domingo en vez del sábado. No hay. No hay. Entonces, miren, el ecumenismo se acerca. Cada vez se ve más, más, más los evangélicos, el papado, los luteranos y el papado. Los, bueno, los anglicanos y el papado. Y un montón, no, 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 de iglesias más que no tengo ahorita en mente, ¿no? Con el papado. Y todos comparten algo en común. El domingo. El domingo va a unir a todas las religiones. Y si tú seas adventista, seas evangélico, seas de la denominación que sea, busca la verdad. El sábado es el día del Señor. El domingo fue impuesto por el papado. Y eso va a ser lo que va a promover la unidad en todos los cristianos algún día. Y, pues, bueno, esta ha sido la pequeña noticia. Y ya estaba profetizada, ¿no? Muy pronto, todas las religiones del mundo se van a unir. E incluso los judíos. Acuérdémonos lo que pasó en el año 2014, si no me equivoco. Cuando el papa Francisco fue a Jerusalén. 2014, 2013, creo que fue. No me acuerdo muy bien. Ya, entonces, los judíos también están con ellos. Y los judíos también están queriendo guardar el domingo. Pero, bueno, en pocas palabras, esto se ve que ya se viene. No hay tiempo que perder, hermanos. Cristo viene pronto. Por favor, preparémonos. Y, como siempre les digo, que Dios nos ayude a seguir adelante.